Cali amenaza con alcanzar temperaturas que superarían los 34 grados centígrados por la temporada de calor que el fenómeno del niño viene causando en el suroccidente. Esta amenaza podría sostener esas temperaturas exageradas hasta el mes de marzo, cuando llegue un periodo lluvioso que trae consigo mayor nubosidad, más humedad y baja en las temperaturas. El registro más alto en Cali se recuerda en el 97, cuando tuvimos temperaturas de 36.6, también por el fenómeno del niño.